Lo trae, órale, órale Que traiga premio, que traiga premio Si trae Miren, nos vemos al canal y como están viendo El día de hoy vamos a hacer 24 horas papás Porque me está grabando Pau Y porque Pau no está aquí Porque trae el bebé ahí colgado O sea, lo trae ahí cargado Así que voy a presentar al bebé Así que una, dos, tres ¿Es el bebé? Hay que presentar al bebé real Así que ahora Así que vamos a hacer 24 horas papás de Alesa Se llama Alesa, no Alexa, Alesa Así que vamos a hacer 24 horas papás nosotros Dejen su like, tenemos muchos sobrinos Así que si llegamos a 10.000 likes Hacemos segunda parte con otro sobrino Y luego así nos vamos con todos los sobrinos Hasta llegar al punto de estar con los cuatro al mismo tiempo Así que cracks, dejen su like Vamos a vivir el día de hoy Pau ahorita va a ir a probarse una playera Y va a dejar solo con ella Así que vamos a ver su peor la prueba ¿Ya está llorando? Estoy llorando 24 horas, siento papás Hola, aquí estamos Y aquí está la gordita Alesa Voltea Bueno, aquí estamos Voy a salir tantito y sacar con Josué Yo digo que la va a cuidar bien Ojalá, ojalá ¿Crees que pase la primera prueba? Así que vamos Pues cracks, ahorita me dejaron de papá soltero Porque Pau fue a probarse una playera de la graduación Y mira, ya empezó a llorar ¡Ay, ya! ¿Por qué lloras? ¡Que te valga verga, loco! Borreguito, mira Borreguito Borreguito Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Mira, no Tiene mucho sentimiento Yo también Es que no soy buen papá Apenas empecé el día Y ya me dejan solo Pasamos la prueba Ya está feliz Miren, chécate Chécate, mira Mira Se cayó Mira, mira Se sube el borrego Y se cayó Ya está feliz Miren, miren, miren Esa felicidad Esa es Bien, sí soy buen papá Pasamos las pruebas Hay que esperar a Pau 24 horas Siento papás Y bueno cracks Ya llegamos a comer Sí, a comer Traes hambre Pues sí wey No mames Entonces ahorita le mostramos Qué comemos Cómo va comiendo ella Y cómo vamos Espera, déjame hablar También a mí Cracks Hablando de la mamá del año La Pau estaba tomando La limonada ¿Cómo le hiciste? Y la mojó toda ¿Estás bien? No, ni merda Ya no estás mojada Ya te bañaste otra vez de limonada Esta es la comida cracks Ahí hay videos Mientras comemos Miren Uy Así que por mientras No pasará Bueno, tenemos a la Pau Espeta Cuartando un nube Y Alea se está esperando ¿Va que sí? ¿Sí o no? A ver, dale uno Vamos a ver si Pau Sabe darle comer A ver, sé que tiras a comer tú A ver Come Eso Somos buenos, ¿eh? No, que somos buenos papá 24 horas Así, también ¿Dónde crack? Mira, ya está aquí Hola Ya Ya acabamos de Ya acabamos de comer Se escucha raro, ¿no? Pero Ahora vamos a ir aquí Está el Circus Park Para jugar Ni modo, crack Tenemos que hacer 24 horas full ¿A qué empezamos? ¿12? Sí Bueno, 12 12, 12 X Las 12 y ahorita Ya son como las cubatas Así que Hemos pasado 5 horas ¿4 horas? ¿4 horas? ¿4 horas? Ah, no sé contar Qué pendejo Cracks, ya llegamos Le recargamos a la tarjeta Y está lista para jugar ¿Quieres subirte a esa? ¡Verdad! Mira, le vamos a mostrar poco a poco Los juegos que vayamos subiéndola Porque hay muchos de adultos Pero pues va a ir Así que comenzamos el día ¡Qué juegos! ¡Órale, órale, órale! ¡Papá! ¡Órale! ¡Ya, ya, ya! ¡24 horas! ¡Siento, papás! A ver, ahí va La va a poner La va a poner No, no te pones Te quieres parar Ah, bueno, ahí Dale ¡Sí! ¡Estoy divertida! ¡Hola! ¡¿Qué onda, Lala?! ¡Ey! ¡Va, está parado! ¡No! ¡No va! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Ahí va! ¡No, no te bajes! ¡No te bajes! ¡Oblígame, perro! ¡Se quedaba más conmigo! ¡Sí! 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 ¡Ah, pues qué divertido! ¡Sí! 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 ¡A ver! ¡Ahí está! Vamos a sacarle uno ¿Cuál van a sacar? A ver ¿Cuál vas a sacar, Alesa? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Estoy bien menso! ¿Ese o qué? ¡Ah! ¿Ese, Alesa? ¿Sí? ¡Órale! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Sí sale! ¡Sí sale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡La otra era la buena, ¿no? ¡No! 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 A ver aquí qué suerte tiene La picareya Ok, sí Bueno, si es que dejala Ahí está, ¿no? ¡Una! ¡Ahí le picó! ¡Oh! ¡Ah! ¡Alesa y vas a ganar! ¡Cuatro! ¡Qué buen servicio! ¿Pero viste? ¡Sí! ¡Le damos a tirar para atacar otro! ¡Dale otro! Un, tres, cuatro, no hombre. Esto no era parte del trato. ¡Órale, otra vez! ¡Ay, iba a ir al dropón! ¡A la Guarapupe! ¡No, no, 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 no! ¡Aleza! ¡Ay! ¡Uy, chiquita! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ustedes son mi familia? ¿La traes agarrada o no? ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Ey, morro! ¿Quieres drogas? ¡No, hombre, nada más chocan ustedes! ¡24 horas, siento papás! ¡Víjale, víjale! ¡A los zombies, a los zombies! ¡Como tu tío! ¡Eso, beso, beso! ¡Lo estamos logrando! ¡Muevele, muevele! ¡Mira! ¡Ok, ok! ¡A ver! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Eso es nuestro! ¡Cabeza! Bueno, tuyo, pero yo lo saco. ¡Vean! ¿La barra da? ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ultima oportunidad! ¡Ultima oportunidad! ¡Ahhh! ¡Vámonos! ¡Está chillando, pendejo! ¡Cayó derrotada después de jugar, eh! ¡Fue buena, fue buena! ¡Le gustó, le gustó! ¡Fue buena! ¡Le compramos! Bueno, conseguimos eso con los tickets, casi no ganamos tickets por jugar juego de niños, pero avanzamos, ahora vamos a ir a la casa de Pau un rato, y ahora todo lo vemos que más hacemos, porque el juego de Tigres, eh. ¡No, pero es que Alessa lo quiere ver! ¡Ah, sí, Alessa lo quiere ver! ¡Ay! ¡24 horas, 100 papás, hoy 21, no sé lo que diga Alessa! ¡Oyo! ¡24 horas, 100 papás! ¿Y qué la levantan? Los carros. ¡Ay! Se despertó con un ruido muy feo y lloró. Pero bueno, Crack, ya es hora de irnos. Estamos en el Josumovil, así que vamos a tu casa. ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. A ver, Alessa, tu tío te va a cambiar el pañal. A ver. Obviamente no va a haber tomado ella, pero van a ver mi cara de... Creo que es la primera vez que te va a cambiar el pañal. ¿A poco? O sea, pues el video. A ver, por favor, Alessa. ¡Que traiga premio! ¡Que traiga premio! ¡Cremosito! ¡No! ¡God! Sí, trae. Trae premio jugosito y premio... ¡Ay, papaya de Celaya! A ver, mi amor. ¿A poco sí? Mi bebito, Fiu-Fiu. Es que no estoy respirando, ¿qué? ¡Hola! ¿Ya estás grabando? Mira, se está riendo de ti, se está riendo. Oye, se está portando bien porque conmigo siempre se está volteando y todo. A mí sí me quiere. O sea, ahí está diciendo que más o menos. ¡No sé ponerlo! Estás bien, pendejo. Pero fuerte, o sea, apriétalo. ¿Qué es eso? Así todo aguado se lo va a salir luego al rato. ¡La patilla, la patilla! ¡Ey, no pega! A ver, ahora le ponemos este. ¡Pate, pate! Ok, pues Pau ya se lo puso bien. Yo intenté, pero yo le limpié la caque que olía... ¿Qué les puedo decir? Olía como a baules con nuggets, con papas, con popó, con pipí, con... ¡No mames, qué asco! Vamos a intentar dormirla. Vamos a descansar un rato y luego vamos a ir a mi casa a ver el juego. Y ahí vamos a hacer un rato de a ver qué hay. Así que vamos bien, ¿eh? Para hacer papas primerizos, vamos bien. Entonces ya podemos tener un hijo. Seguimos. ¡24 horas, siento papás! Le tenemos que dar 100% nuestra atención porque es un bebecito. Bueno, bebecita. Y apenas van a ser las seis. ¡Dos mil años más tarde! Y bueno, crack, llegamos. Estamos viendo el juego. Nos están ayudando porque necesitamos ayuda, ¿verdad? Un rato. ¡Mischa! ¡Mischa, siéntale! ¡Oye, oye, oye! ¡Mischa! ¡Oh, yeah! Y bueno, crack, continuando con las 24 horas. Está cenando. O sea, no sé cómo tiene hambre. Nosotros no tenemos nada de hambre, pero pues ella come. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como escuchan de fondo, todavía sigue el juego de tigre. Así que yo creo que no voy a grabar nada en estas dos horas mientras juego porque pues no va a haber nada relevante. Así que vamos bien, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Hora de irnos. Último viaje. Último viaje. ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Oh, chingapos, ¿qué pasó? ¡Saluda a la cámara, trincuada! Ganó tigres y llegó la hora de ir a casa porque ya es hora de vivir porque ella dorme temprano. Son las 9.26, así que ya llevamos mucho... Ya casi 12 horas de ser papás. Los demás van a ser dormidos casi casi. ¿Qué tal? ¡Vale! ¡24 horas, siento papás! Cracks. Cracks. Me tiré a ir a ver el pañal, pero... ¡Multies! Entonces, Cracks. Esto no lo voy a grabar, pero... Se duerme y... Hola, buenos días. Ya nos despertamos. Aquí seguimos. Y a ver cómo se porta esta gorda. A ver, oigan, ya estamos listos aquí. Y va a comer plátano. Ya está muy feliz, ¿verdad? Disculpen los boquillos, pero no se deja limpiarlo. Ay, mi amor, ¿cómo comes? Es el día más feliz de mi vida, cabrón. Chócale. 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 No. Silencio.